Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la policía de Dubái ha recuperado un diamante azul valorado en 20 millones de dólares que fue robado de la bóveda de una empresa local y enviado de contrabando a Sri Lanka dentro de un par de zapatillas en una caja de zapatos. Leer más, Parásito de gatos causa espíritu empresarial en humanos Foto, Ilustrativa, Pixabay Leer más, Donald Trump Jr. y su esposa se divorcian La policía dijo el jueves que un guardia de la empresa de transporte de valores retiró el diamante de la bóveda el 25 de mayo y lo entregó a un pariente que lo sacó del país. Foto, Ilustrativa, PX Geer Después de un centenar de entrevistas y de revisar miles de horas de filmación por las cámaras de seguridad, en algunas de las cuales aparecía el robo en el momento de ser cometido, la policía pudo identificar al sospechoso. La policía dijo que fue arrestado en alguna parte del país pero no dio más detalles ni aclaró cómo regresó el diamante desde Sri Lanka. En esta nota, Dubái policía diamante azul robado bóveda contrabando zapatillas caja de zapatos.